y bueno hola que tal amigos en este tutorial pues que les traigo hoy quiero llegar y ofrecerles este tipo de render es muy sencillo espero que lo entiendan y bueno sin más se me olvido la presentación mi nombre es victor y si les gusta pues ya saben lo comparten y vamos a lograr este tipo de renda lo primero que empezamos con nuestro plano autocad que hago las partes ya se la saben ya tengo mi plano obviamente tienen que tener su plano control p y lo vamos a pasar a pdf es lo que elijo más o menos el tamaño es un b2 para mí no sé si lo pueden encontrar pero pues son 50 centímetros por 70 centímetros hablando en medidas de centímetros lo eligen si lo cuadran aquí monocromático le dan a aceptar y pues ya en este caso pues lo tengo guardado aquí allí que se me reemplaza ya se pasó pdf lo lo siguiente que hago es ese pdf lo voy a convertir en jpg pues arrastró el pdf a mi photoshop y lo arrastró en este caso voy a cerrar este lo voy a arrastrar en este caso pues ya tengo mi imagen acá que sería esto esta imagen es para colocarla en en mi render en mi sketchup aquí lo que hago es archivo importar por toda la imagen que necesito lo voy a guardar de nuevo voy a poner un pauso en un momento bueno pues tengo mi imagen ya aquí en photoshop lo que hago es crear una nueva capa abajo y el color de fondo le colocó blanco ok entonces la capa de arriba la seleccionó y con el chip presionado seleccionando la el archivo pues lo pongo más o menos de ese tamaño para que quede ahí listo aquí le puedo dar un poquito de grosor para que se vea en mi render opciones de fusión un trazo y le colocó uno porque estamos utilizando la imagen con las características que le di aquí lo lo que hago es llegar archivo guardar como jpg lo guardo ok le dejo esas opciones ahí en caso de llegar a necesitarle el archivo lo guardo también guardar con el nombre que le tengo listo ahora sí voy a importar mi imagen archivo importar como ya tengo el 2 yo creo que el 3 lo abrimos y ya aparecer sin error y simplemente logrando lo dejo ahí y con éste pues lo pongo aproximadamente donde lo necesito entonces esta punta esta esquina en este momento pues la ven borrosa ahí pero no hay problema y logrando desde la esquina de acá hasta que más o menos vaya a comenzar a dar esto es manual ustedes van cuadrando el plano y ya les irá dando el tamaño en la proporción adecuada él se mira un poco borroso pero en este caso cuando rendericen no va a pasar eso voy a observar cómo va por acá puede ser un poquito más pequeño es un poco más pequeño porque por el lado acá se pasa un poquito esto está bien cuando tengan ya bien configurado su imagen de fondo pues aquí yo en los settings en la descripción del vídeo voy a dejar guardado el setting entonces lo que hago es ponerlo como de esta forma en las sombras pues voy a tratar de poner menos sombras menos luz por este caso y pues yo lo tengo en esta opción igual la cambie la acción que utilicen aquí van a darle una sombra adecuada que no refleje tanto y la luz la apagan un poco si pero el chiste es que le llegue como al mediodía si al mediodía al mediodía o sea la luz caiga directamente desde arriba del mediodía como está aquí simplemente yo llego y pongo en uno que puedo apagar un poco la sombra ok lo voy a dejar ahí las configuraciones pues que ustedes dan aquí ya a la madera ya quieren que brille y todas las cuestiones pues ustedes ya lo hacen eso no es tan difícil si simplemente pues se acercan igual a la configuración y pues en este caso ya le di reflexión a esta madera de uno pues la madera más que todo le ha dado si la reflexión le puedo dar a esta voy a revisar crear reflexión y le doy previa para que se mire un poco brillante la dejo ahí porque igual en el render casi no se va a ver e incluso siendo de alta definición bueno ahora que esas opciones de aquí pues ya saben eligen exterior si la más alta calidad y en esta opción pues ya saben 8800 x 6160 o si quieren otro tamaño pues ya ustedes ya están acostumbrados a otros tamaños si yo lo voy a hacer de mayor calidad y pues aquí lo que me queda es bueno voy a guardar el setting para que si este es el que tengo para este tipo de render y aquí ya le doy renderizar lo único que queda es esperar que se me revise renderice y ya pues ya nos vemos voy a pausar el video y seguimos con el tutorial ok bueno pues ya terminado de renderizar y pues ya como ven como ha quedado bien en esta parte yo le tire el brillo más fuerte entonces le cambie a entonces ustedes deben configurar esta parte lo demás ya quedó bien entonces la cuestión es llegar y guardar bueno en este caso guardo le pongo el nombre el nombre que ustedes deseen esto lo guardamos aquí ok y vamos a ver nuestro nuestro archivo ya tengo que una vez tengo guardado mis pdf de planos para ponerlos en el suelo en la presentación si tengo este y acá arriba tengo el otro si allá arriba están los dos planos en pdf ya los tengo guardados obviamente sus sus archivos están guardados vamos a Photoshop voy a arrastrar mi perdón mi archivo guardado voy a arrastrar a Photoshop listo ok y aquí pues vamos a colocar aquí le voy a cambiar las opciones así como aquí perdón la que les doy aquí siempre le cambio a 300 dpi ya lo demás queda aquí le doy ok listo este es nuestro archivo este es nuestro archivo pues si en caso de que quieran vender las imágenes por internet que es lo que yo hago sacar provecho que es muy bueno vender sus cosas y tener ingresos pasivos bueno aquí creo una nueva capa listo voy a tirarle un color para que contraste un blitz listo un poco más acá abajo listo listo y aquí le voy a quitar un poco el brillo el brillo y el contraste eh perdón aquí le bajo el brillo ok y le doy un poco más de contraste aquí ahí ok listo para que quede un poco más oscuro entonces entonces el resto pues aquí voy a crear opciones de fusión y le voy a dar sombra paralela aquí le quito esta opción la muevo de esta forma ok y bueno aquí no me da por la sombra que me dio la ventana entonces voy a hacer una nueva capa para hacer la sombra pues de forma manual esto pues le tomo un pincel aumento un poco el tamaño que tengo esto aquí y listo tomo negro y con el chip presionado pues le doy clic aquí acá y acá listo entonces ahorita voy a bueno primero desenfocar ok ok le doy más o menos a lo que mire que me quede bien de esta forma ok dependiendo de la imagen que estén haciendo recuerde botón borro lo que me sobra listo listo le doy un poquito más acá abajo para que mire un poco más sobre el suelo listo voy a arrastrar mis planos este no perdón es este lo arrastro acá a esta parte listo a las opciones se las dejo así como está aquí le cambio 27 ok esperamos a ver si el hijo del otro si ya se ha cargado lo arrastro no se ha cargado lo suelto esperamos que rasterice perdón es un poco demorado es un poco demorado dependiendo del computador si las imágenes se demoran mucho entonces es mejor que utilicen imágenes más pequeñas no le cambio a otra media creo una nueva capa la arrastro hacia abajo ok y la capa de arriba la vuelvo un poco más pequeña de esta forma con chip presionado siempre clic enter y lo centro un poco y la capa de abajo la seleccionó y la pinto de blanco si para que asemeje a una hoja abajo ok las combino bueno aquí le doy un trazo de u un trazo en opciones difusión 1 ok listo las combino guardar combinar archivo guardar como guardo como jpg ok guardar ok listo las opciones que vieron ahí archivo bueno arrastro mi archivo listo ya lo tengo le damos no y tengo mi archivo ahora primero vuelvo un poco más pequeño y ahorita si voy con el segundo las mismas pasos del segundo igual que el primero también las opciones recuerden que si computadores no están potentes las hacen un poquín un poco más pequeña las de imagen porque si no se van a demorar mucho y pues eso depende de lo que van a realizar y presentar a sus clientes si si vale la pena hacerlo entonces esperamos que se te dice listo hago las mismas opciones creo una nueva capa si la arrastro pongo en lugar pinto de blanco selecciono la opción la capa de arriba con el chip presionado lo vuelvo un poco más pequeño ok listo son los pasos necesarios que tienen que hacer igual todo lo van a tener que hacer ok aquí voy a guardar esta ok le coloco otro nombre porque aquí está guardado ok jpg lo arrastro ok cierro no listo apago la capa de arriba y ya saben esta opción como es ponerla sobre bajo simplemente le selecciono lo arrastro edición transformar y perspectiva ok lo pongo de esta forma así listo enter eso lo puedo rotar un poco ok ahí no más enter listo pues aquí voy a rotarlo un poco más aquí eso aquí pues voy a darle esta opción de formar y puedo levantar un poco la hoja eso si ya recuerden que pueden jugar con esta cuestión eso hasta lograr lo que quieren si no les gusta pues lo vuelven lo repiten bueno no quedó muy bien voy a retrocederlo otra vez eso es una cuestión de tiempo si o pueden hacerlo en la otra en la otra en la imagen original pueden hacerlo también y queda un poco mejor bueno aquí lo dejo así la sombra tienen que jugar con la sombra es un poco difícil las sombras si eso si ya es el tiempo que dediquen que le tomen si en este caso es lo que estoy haciendo en este momento si es algo complicado las sombras para que se mire un poco más real y como lo tengo levantado pues la opción de fusión no me va a dar muy bien así que lo que me sobre por aquí lo voy acomodando listo la cuestión es configurar de la forma como quieran que quede ok para que su sombra y su presentación de plano quede muchísimo mejor si entonces listo por acá borro esta parte y voy a darle aquí termino acá listo listo el desenfoque de océano y le doy un tamaño adecuado ok borro lo que me sobra listo ok ok listo 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 duplico la capa y aquí cambio y juego con las opacidades si bueno hasta que pueda lograr algo que este a gusto eso si ya recuerden que es cuestión de ustedes como van a jugar con las sombras si pueden colocarla de otra forma como deseen si en esta parte pues no soy muy experto en photoshop ni menos en las sombras que es lo que mas duro me queda perdón listo listo borramos aquí un poco mas real listo borro todo lo necesario lo que no me guste esto por aquí ok espero que me entiendan todos listo por aquí quedo listo bueno aquí ya va quedando nuestra presentación y aquí prendo la otra capa esta la roto aquí trabajo de la misma forma solo observen lo que hago no es tan difícil perdón esta opción no es aquí aquí ya pues con estas opciones para colocar la hoja sobre suelo pues tienen que jugar 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 con las opciones y ver como se les acomoda mejor su imagen para su proyecto de presentación o como deseen si quieren vender imágenes por internet yo en la página que utilizo es photolia aquí le estoy dando opciones ok lo arrastro los arrastro todos aquí ya tengo mi imagen se ve súper bien si quieren pueden levantar esta parte de aquí también entonces para que se vea levantada la hoja aquí ya pues ya tienen que jugar con las sombras edición transformación deformar transformar transformar listo aquí pues le levantan para que se vea un poco mas la hoja levantada ahí si tienen que jugar también con la opción que no se mire tan tan mal entonces ya las sombras toca como hablas de nuevo veamos movemos enter las sombras tenemos que moverlas podemos agrandar esta si no nos da pues simplemente hacemos una nueva sombra andamos aquí vamos a ver si nos da parece que no entonces rotemos la ver si no nos da no nos da muy bien entonces borremosla y creamos una nueva capa y ya vamos a jugar con las sombras ustedes ya saben la opción de aquí hasta por aquí y hasta acá eso ya es cuestión de ustedes si manejan muy bien el posto shot ya saben como hacer sus sombras no arrastro la sombra que está abajo de la capa que no quería aquí borro lo que sobra y puedo darle un desenfoque suave perdón desenfoque listo le buscamos ok y borro lo que me sobra listo ok listo ahí queda miren como se ve es una gran presentación archivo guardar como bueno aquí lo vamos a guardar como psd guardar ok y pues guardamos la imagen como jpg guardar ok y pues esperamos que guarde listo vamos a ver nuestra imagen listo listo aquí lo observamos tiene una gran presentación si las sombras están pasables muy bien la imagen se ve muy bien bueno es una de las formas de presentar sus renders espero que les guste no es tan difícil como ya ven es un poco demorado dependiendo del computador entonces ya sabrán trabajar aquí en este en este video pues también se le pueden agregar algunas cosas voy a ver si encuentro algo para por ejemplo poder arreglar agregar una máquina bueno voy a buscarla aquí y si no la encuentro pues ya pausa el video un ratico y la busco para mostrarle otro tipo de de imagen no la encontramos por acá entonces busquemos busquemos voy a pausar bueno listo aquí ya lo tengo si quieren renderizar lo renderizan así mejor todo completo para que salga de la máquina si la volviendo pequeña o más grande como quieran que es mejor renderizarlo completo ahí si porque pues si no ya les toca colocar la imagen sola si en este caso voy a pausar otra vez y después les muestro como como les voy a poner la imagen aquí sola si pero mejor que la renderice en completo listo esto es lo que voy a hacer entonces la usamos listo ya tengo la imagen la guardo si como png y tengo mi imagen la llevo a photoshop la arrastro listo y aquí la ven si muy bien si eso es lo que voy a lograr es otro tipo eso ya es de acuerdo a lo que ustedes quieren mostrar y la creatividad suya si aquí la voy a rotar y un poquito para que se mire un poco perdón un poco más modificada listo como ven y las sombras en las sombras ustedes ya tienen que jugar eso es un poco más complicado si pues voy a tirar un óvalo aquí si y voy a pintarlo de negro si control D listo lo aplasto un poco por aquí lo roto y voy a jugar con la herramienta de deformar si deformar y para ver si lo si lo pongo en el suelo es un poco complicado no osea simplemente tienen que jugar jugar con las opciones si para ver como les da si entonces aquí lo van haciendo así si más o menos hasta lograr que que coloquen pues lo que va a ser la sombra en el suelo ok entonces aquí ya juegan ustedes de acuerdo a lo que sepan si yo aquí lo voy rotando si y simplemente pues puedo dejarlo aquí listo ese es jugar voy a desenfocarlo si filtro desenfoque gaussiano y así como yo quiera lo dejo aquí de esta opción le coloco ahí más o menos si de forma adecuada ustedes ya sabrán como poner las sombras duplico capa le quito opacidad aquí le quito un poco de opacidad si o lamento no voy a ver más pequeños que están muy grandes listo esto es como para que quede un poco más real si no les funciona entonces lo dejan sin sin las sombras si pero pues lo mejor es hacer el render totalmente con la máquina con la retroexcavadora si que es la mejor opción aquí ya si eso si los que saben hacer la sombra y desean hacerlo de esa forma pues bien si no hacen con la retroexcavadora incluida o con pueden hacerlo con otras cosas si una mezcladora de 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 cemento otros instrumentos si tratamos estamos cambiando aquí no se ve tan bueno o pues puede ser que sí entonces si quieren lo dejan así o si no pues simplemente le quitan las sombras y y lo guardamos si eso si ya depende como ustedes lo quieran dejar aquí le damos archivo guardar como jpg guardar si si y ok las opciones las dejamos así como las vieron vamos a ver la imagen como se ve si si ustedes quieren colocar otra cosa un escalímetro herramientas metros y toda la cuestión la pueden hacer eh eso ya pueden buscar imágenes en internet si ya están listas si o pueden ser reales o pueden ser render eh bueno como ven aquí nuestra presentación si pueden jugar con sus cosas y recuerden pues si les gustó el video le dan like eh suscribanse al canal van a seguir viendo muchos videos más voy a hacer muchos más espero que les guste eh mi nombre es víctor y los espero hasta la próxima si recuerden saber jugar con todo lo que tienen y lo que saben saludo saludo y espero que compartan lo que sepan también chao pues y y y y y y y y